Nueva ruta. Estamos en la Albuquería para hacer el Cerro del Águila y el Pico Castillejo. Vamos a hacer una ruta circular de unos 20 km. Estoy aquí con el compañero Juan Carlos, que está ahí atrás grabando. El caso es hacer una ruta que, por cierto, teníamos pendiente desde hace seis o siete años. Siempre hablamos de hacerla y entre una cosa y otra la vamos dejando y ha surgido hoy hacerla. Vamos a disfrutar de otro día más de montaña. Bueno, subida inicial para empezar. Los primeros cuatro kilómetros son Cuesta Arriba. Bueno, aquí está el sendero que estamos haciendo. Albuquería, Cerro del Águila, Castillejo. El Cerro del Águila, tres kilómetros y medio. Castillejo, que va a ser el siguiente pico, a 6,6. Estamos haciendo el PRA 311, que es este de aquí. Sendero Albuquería, Cerro del Águila, Castillejo. En Sierra Alpujata, que es una de las sierras litorales que tiene la Costa del Sol. Bueno, no sé si se apreciará en la cámara. Allí está el mar y el sol al amanecer. Qué pasada. Poco a poco ganando altura. Hemos puesto aquí Juan Carlos y yo a hablar y cuando me quiero dar cuenta, nos hemos ventilado ya a la mitad de la cuesta esta. Está el día perfecto. Hoy he optado por no traerme bastones. No tenía que nadir con bastones. Hoy con las piernas y sin bastoneos. Bueno, después del Cerro del Águila, ahora dirección Castillejo, que es aquel que se ve allí. Bueno, para el que no conozca la Costa del Sol, aquí está viendo la maravilla que tenemos aquí. Bueno, Juan Carlos, ¿qué te está pareciendo la ruta? Espectacular. Está chula, ¿eh? Es chulísimo. Y ahí está el pico Castillejos. Segundo y último del día. Y aquí tenemos este pedazo de arco iris. Y aquí tenemos este pedazo. San Juan Carlos, llegando al Castillejo. Otro vértice para la colección. Bueno, pues otro pico más. ¿Otro más? El Castillejo. Y van ya... En el histórico van ya unos cuantos picos, ¿eh? Allí atrás ha quedado el pico Castillejo. Y ahora continuamos. No sé si el resto de ruta ya es tipo pista. Bueno, ahora veremos. Nos quedan unos nueve para llegar el coche. Y la verdad es que estamos aquí pasando un pedazo de días de charla y ritmo súper tranquilo. Parando. Y vamos ahora por la pista, que son varios kilómetros. Llevamos ya un rato. Y estoy viendo todo lo que queda de pizza. Y ya pues cerrando el círculo dirección al coche. Y fin de ruta. En la Sierra del Pujata. Me ha gustado mucho la ruta de hoy, ¿eh? Y nada, dejo como otras veces el enlace al track en Wikileaks por si alguien la quiere hacer.